El gobierno proyectó una cosecha de trigo de 17.6 millones de toneladas, un aumento de 10,7%, casi 1.700.000, respecto a los 15.900 del ciclo anterior. Sin embargo, la estimación es menor a la de las entidades privadas que calculan más de 18 millones y medio de toneladas. Las cebadas se esperan a producción de 5.1 millones de toneladas, similar al año pasado. La Secretaría de Agricultura destacó que la falta de lluvias afectó al trigo en regiones claves, aunque Buenos Aires tuvo condiciones más favorables. Con un 29% cosechado, se cubrieron 6,3 millones de hectáreas. En el NOA, la trilla está cerca del final, pero los rendimientos son bajos con promedios entre 10 y 11 quintales por hectárea. ¡Suscríbete al canal!